Me dice que ella fuma, me pide que le enrolle y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me pide que le enrolle y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Yo tengo una gata, que a mí se arrebata, y le da tabajo como pa' lo tiempo el guata. Se hace la fina, pero una sata, y ella me pide que la que me cae. Se culo que bien es medir, que te lo voy a medir, mentiras son en un solo carril. Yo no voy a parar, yo voy a seguir, la peluco lo refer, de que se culo a maquil. De tu abajo te lo voy a romper, soy yo un simple hombre que le gusta a la mujer. Si pillo la tuya, también se lo voy a meter, y de ti que yo le meto, yo digo que le voy pa' meter. Se besa con su amigo, pero no es pa' estar, de ella que veo que se trata. Si se tiene una miradita que de lata, de ella que eres que me mata. Se besa con su amigo, pero no es pa' estar, de ella que eres que se trata. Si se tiene una miradita que de lata, de ella que eres que me mata. No le gusta fumar y quemar de la mata, y arrebatarse pa' ponerse sata. No le gusta bajarse la amiga, campea por ella. Si la pone a fumar, yo sé que tú na' te la llevas. No le gusta la cara, acá le gusta creepy. Tú me ves quemando, quiere que yo le docepe. Se pone fraca y le da con hacerme jeque. Yo que soy un bellaco, aquí mismo le echo jeque. Yo lo que quiero es una gata, para darle guata, uva, uva, uva. Que se arrebate y que se ponga bellaca, para darle guata, uva, uva, uva. Me dice que ella fuma. Me pide que le roll y lo prenda. Me gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma. Me pide que le roll y lo prenda. Me gusta levantarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. Está bien rico ahí, me dijo que se no va si yo prendo. Es que yo no dice que le estoy metiendo. Y ya pruebo hacer la ubicación. De camino pa' romperme, he hecho una endo. Si cero dos, los cuerpos son de doendo. Cansada de la rutina, el trabajo la aborrecio. Yo llevo y vendo. Y siempre nos ponemos contentos. Aprovechamos el tiempo. Y si ella es la difícil, se está haciendo. Y si todo comenzó, ella se presentó. Me buscó la vuelta, confianza cogió. Una mañana ella sacó. Me pidió de favor. Que lo preparara y así festecedió. Con la nota, boom, baja el caso, el light. Es que la oscuridad el lume, el camuflaje. La chery alumbra y lo que se ve. Como te la vives en el baile. Ella nunca tiene el control. Así consigue lo que quiere. Veo que todos se mueren por tenerle esta conversación. Pero yo tengo el placer. Porque a mí es que prefieres. Y solo llena de envidia pa' que conmigo se ve mejor. Me dice que ella fuma. Me pide que lo enrole y lo prenda. Me gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma. Me pide que lo enrole y lo prenda. Me gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. Ahora sí. ¡Ese es con la mía! ¡Ese es con la mía! ¡Ese es con la mía!